Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito, que viene por el pasillo y grita, no te vayas hoy. Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz. No me olvides, nunca dijo, un día le encuentre escrito, tatuado el corazón. Tien rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas se llenó. Era tanto lo perdido, imposible resistirlo, y sus ojos cerró. Y así se despidió. ¡Gracias! Y ya me he pensado Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar a ti No, no me olvides, no No me olvides, no No, no me olvides, no No me olvides, no No me olvides, no Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Y que pierden la razón Gracias por ver el video.